Hoy tenemos a Lia Kim también como invitado en el Shihur, mi bebé de 3 meses, así que lo vamos a escuchar en el fondo. Vamos a empezar en la página 70, el párrafo 91. Lo último que vimos fue que después de la revelación del Sinai, el Kuzari le contó que Dios entregó las tablas de la ley escritas por su puño, entre comillas, y letra. El Kuzari salta y dice, no hay que culparlos a ustedes si ustedes consideran a Dios de manera material, si le adjudican cuerpo a Dios. Entonces, enseguida le contesta el sabio, lejos está la Torah de decir algo tan agarrante que puede llegar a contradecir la lógica. O sea que la lógica sí tiene que ser una especie de colador, que deja pasar unas cosas sí y otras cosas no. Y dice de manera muy fuerte, la Torah no puede contradecir la lógica. La Torah puede tener cosas que estén más allá de la razón y la lógica, como la Nebuah, que la razón no entiende porque es algo que tiene mayor captación y absorción que la razón. Y a contradecir la lógica no puede ser. La Torah no puede decir que 4 más 4 son 9. No puede decirlo. No puede decir que hay un triángulo con 4 puntas. No puede decir la Torah. Porque la misma razón fue dada por la Torah. Ojo, el intelecto es parte de la creación de Ayem, la Torah es parte de la creación de Ayem. No tiene por qué contradecirse. Mientras que entendamos que nuestro intelecto es reducido en comparación con la infinitud de la Torah y la ciencia divina. Le explica que, así como la creación del mundo fue de la nada, y es algo que aparentemente la razón no lo comprende, cómo puede ser que de la nada tenemos un mundo entero. Así también, acá se ocupó de haber creado tablas de la nada. Aparece unas tablas. El rabí dice, en el párrafo 91, No afirmo que la cosa haya sido de este modo absolutamente. Quizás fue por otro camino, mucho más profundo de lo que se puede imaginar. Pero lo que concluye de esto, quien vio esas maravillosas creaciones, es que aquel caso procedía de Dios inmediatamente. Porque se trata de cosas semejantes a la primera creación. O sea, algo así es algo que está cercano a la creación del Génesis, que es de la nada. Solo creyendo en la ley que les fue dada, y teniendo fe en que el mundo se innovó, ya fue creado, y que Dios lo creó, así como creó las tablas y el maná, las demás cosas, se quita del corazón del creyente las dudas de los filósofos y de los que creen en la eternidad del mundo. Esto ya le empieza a disgustar al Kuzari. Dice, un momento, no excedas Rabí en relatar las alabanzas de tu pueblo, ni dejes que lo que es público y notorio de su rebelión frente a todas estas maravillas estaciones, porque oí decir que en medio de este tiempo hicieron un becerro y lo adoraron dejando a Dios. Uno se dice, no exageres con todo lo que me hablas de tu pueblo, demasiada propaganda me estás haciendo, y ya esto no me gusta, le decís. Dice el Rabí. ¿Vos te pareces que el G-Tagel fue algo terrible, Nahón? Por supuesto que fue algo terrible. Este pecado ha sido exagerado, y le fue reputado por grande, respecto de su grandeza y excelencia, y es grande aquel cuyos pecados son notados y contados. Vamos a explicar. Imaginate que hay una gran empresa, donde tiene muchos departamentos, y hay un departamento que es el departamento que tiene que ver con la dirigencia de toda la empresa. Hay cosas que uno no puede dejar pasar en un departamento determinado, en una sección determinada de la empresa. Pero si hubo una falla, o un intento de traición en gente que trabaja con la dirigencia, hasta acá, hay cosas que la puedo dejar pasar en una sección. Acá, la dirigencia no la puedo dejar pasar. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en unidades del ejército. Hay errores en algunas unidades que dejan pasar, es algo común y corriente. Pero hay una unidad especial de élite, no puedes dejar pasar que un error así sea cometido. Por lo tanto, de nosotros se espera lo más importante y lo más grande. Y un error pequeño puede ser considerado como algo gravísimo, cuando en el resto de las naciones no hubiesen hecho de eso ningún estamento. Para que tengamos un poco de idea, hasta los GOIN tienen esa pretensión de nosotros. Hace unos años hubo una liquidación de un terrorista del Hamas. Y Israel dijo que no tenía nada que ver. Pero nosotros, yo argentino, dijeron los de Israel. Y nosotros no tenemos nada que ver. Y los del Hamas dijeron, no, no puede ser. Y ellos dijeron, no, tiene que haber sido un ajuste de cuentas de diferentes líderes del Hamas. Y los del Hamas dijeron, no, no puede ser. ¿Por qué? El que asesinó al terrorista, dejó viva a la esposa. No puede ser que haya sido una liquidación del Hamas. Entendemos que, para ellos les era imposible que un árabe entre a matar a otro árabe y dije a la familia viva. Esto tiene que ser acto de judeo. Entendemos que... Ellos mismos dijeron. Ellos mismos dijeron. Ellos mismos entienden que la pretensión de Hamas es mucho más grande y más fuerte. Nosotros a veces nos tomamos demasiado pecho esto. Y hacemos cosas que incluso exceden ya todo tipo de ética para el otro lado. como tratar en nuestros hospitales a los terroristas y todo tipo de cosas que decís. Lo tenés que liquidar. Ah, no. Pero si lo irí y no lo maté, lo tengo que trazar. Pobrecitos, uno que lloró a la cárcel. Que pueda ir a estudiar una carrera. Para que en unos años lo pueda soltar. Y me permitan que eso va a traer la paz para el mundo. Pero volviendo a nuestro tema. Tenemos que entender que fue el jefe del becerro de oro. Para poder entender eso. Lo que va a hacer el Qutari es una larga introducción para explicar que es Amisrael. Quienes somos nosotros. Esto es lo muy importante de entenderlo. No es algo sencillo entender. Quienes somos Amisrael. Cuando dice esto de que grande es quien sus pecados son contados. Me acuerdo de los manuales de historia que estudié en la primaria en Argentina. Donde me enseñaban sobre San Martín, Belgrano, Mariano Moreno. Dijonam y Brahat, todos tzadikim. Que nunca hicieron nada malo. Y todo lo que hicieron fue todo puro y santo. Después con el corredor de tiempo los historiadores empezaron a darse el lujo de averiguar un poco más las cosas y de escribir algunas cosas. Y se animaron. Y te empezás a enterar de que San Martín dejó hijos por todos lados. Que Mariano Moreno tenía preferencias de otro tipo a nivel familiar. Que Belgrano no exactamente era una persona que se la podría llamar ética. Y todo otro tipo de cosas que uno a veces... O mínimo, ¿no? Y Oribe era un degollador. El opuesto a Oribe. Que nos llamaban el degollador Oribe. Que después la ganas de degollar. Súper claro. Entonces decimos nosotros cuando vienen y nos cuentan. Moshe Rabenu se enojó en la Torah. Uy, no, no, no. Guay, guay, guay. Moshe Rabenu se enojó. ¿Cuántos pecados vemos de Moshe Rabenu? ¿Sí? Ah, en Israel. Podemos contar con los dedos de, tal vez, las dos manos. Todos los pecados que hicieron en el desierto. Dicimos, ay, qué generación desastrosa la del desierto. Se quejaron por el maná. Hicieron la rebelión de Korach. Hicieron la rebelión de los Maraglin. Terrible, ¿no? Vamos a ver en comparación con otros pueblos, ¿sí? Qué tan terrible es nuestro pueblo. ¿Sí? No es para hacer una apología de ellos. Si no, tendrán que entender. Y algo más vamos a traer detrás del Cusa. Esto tal vez es lo más importante. Cuando nos vienen a contar el tema del becerro de oro. Y que a pesar de todo, que Odor Yurujú siguió dirigiendo a nuestro pueblo, nos vienen a enseñar algo muy importante. Que la Segulá de Israel, la esencia del pueblo judío, no depende de las acciones. Pretendemos que la Segulá, la esencia del pueblo judío, sea manifestada en las acciones. Pero también, cuando pasa que no se ve manifestada en momentos de errores y caídas, se enoje saber que a Kadosh Yurujú sigue eligiendo a nuestro pueblo y sigue conectado con nosotros. Al Kuzari nuevamente no le gusta esto que está escuchando. Y le dice, esto nace de inclinarte a favorecer y excusar a tu pueblo. ¿Por qué los defendes? Pues, ¿qué delito puede ser mayor que este? ¿Y qué grado de excelencia les podrá quedar después de esto? Hicieron idolatría cuarenta días después de que recibieron la revelación más grande que hubo en la historia. ¿Cómo puede ser algo así? Le dice el rabí, espera un poquito. Espera un poco hasta que te declare la grandeza y excelencia del pueblo de Israel. Bástame por prueba el haberlo Dios escogido por pueblo suyo entre las naciones del mundo. Tenemos que entender que Kadosh Yurujú eligió al pueblo de Israel y después les dio la Torah. Como decimos en las Brajot de la Torah. Ayer Bajar Bano Mikol Amin Benatana Torató. Primero escogió al pueblo de Israel y después les dio la Torah. No es que les dio la Torah y por eso los eligió sino que los eligió y después de eso les dio la Torah. y posar el caso divino sobre su multitud hasta exaltarla al grado de la profecía. La cosa pasó incluso a sus mujeres, de las cuales hubo algunas profetizas, siendo que no había posado el caso divino, sino en algunos singulares varones, después de Adán, el primer hombre. Adán fue perfectísimo, la creación de las manos de Hashem, en recomillas. Ninguna objeción se puede dar en la perfección de una criatura hecha inmediatamente, por mano de orífice sapientísimo y omnipotente, y de materia que escogió para la forma que quiso, en la cual no intervino impedimento de la complicación de la simiente del padre, ni de la sangre de la madre, ni de la calidad de los alimentos, ni del regimiento de los años de educación y puricia, ni de la mudanza del aire, las aguas y la tierra. O sea, el primer hombre no estuvo expuesto a ningún problema, contaminación ambiental, a ninguna enfermedad genética y hereditaria, nada, nada. ¿Por qué? El primer hombre fue hecho de grande por la mamá de Hashem. El omnipotente lo formó como llegado a la edad juvenil. ¿Qué edad tenía a Dama Archeon cuando fue creado? ¿Qué edad tenía a Dama Archeon cuando fue creado? ¿Qué edad tenía a Dama Archeon cuando fue creado? Pero ¿cómo se veía? Se me veía como un adulto de 20 años. Un adulto juvenil plus. Ya después de haber pasado las tonterías de la adolescencia. Y eso, entre paréntesis, es una de las maneras de explicar la contradicción que adjudica la ciencia al universo y la edad que le adjudica la Torah. ¿Por qué? Porque así como Hashem pudo haber hecho a Adam con 20 años y acaba de ser creado, también Hashem puede hacer una montaña que se ve a como de 15 millones de años y acaba de ser creada. O sea, a Dama Archeon puede hacer algo que, si hubiese tardado el proceso natural, tardaría tal y tal tiempo. Pero, fue creadora. No sé si este Adam Archeon era perfecto en sus miembros y en sus calidades, pues recibió el alma en su perfección y el entendimiento en el sumo grado que puede la humanidad. Y después del entendimiento, la facultad divina a saber el grado con el cual se liga con Hashem y con los espirituales. ¿Adama Archeon fue profeta? Por supuesto. A Hashem se le reveló y le dijo, de todos los árboles del Gan vas a comer y de este árbol no come. Lo primero que le dijo, a Dama Archeon, no es de este árbol no podés comer. Es de, de todos los árboles podés comer. Y de este no. ¿Por qué era importante? Muchas veces la persona toma la Torah como todo, no se puede, no se puede, no se puede, está prohibido, no se puede, esto, no, esto. Y hay que ver que en realidad la mayor parte de cosas que existen en el mundo se pueden disfrutar de la Torah. Nosotros no tienen que verlo con... De esa manera de la Torah. La mayor parte de las cosas están permitidas. Hay un grupo de cosas que por bondad de Hashem hacia nosotros nos limitó para nuestro bien. Sí, pero en principio hay que saber la verdad. La verdad es que la mayoría de las cosas están permitidas. Por ello fue llamado entre nosotros hijo de Hashem, Ben Elohim, a Dama Archeon y todos los que le siguieron con sus cualidades. Todos los semejantes a él de su simiente. Hijo de Hashem. Y teniendo muchos hijos ninguno de ellos era capaz de sucederlo sino a Abel que era semejante a él. O sea, a pesar de que Dama Archeon tenía todas esas cualidades, no todos sus hijos heredaron esta cualidad. ¿Qué es esta cualidad? ¿Está en la sangre? No, no está en la sangre. Así como hay cosas que se heredan en la sangre, hay cosas que se heredan también a nivel espiritual. Entonces, le transmitió. No por voluntad. Acá fue voluntad divina, no por voluntad de Adán. Algunos hijos nacieron con esta Segula y otros no. ¿Quién nació con esa Segula? Ebel. ¿Y Caín? No. Hay una manera de explicar de que toda la fricción que hubo entre Caín y Ebel fue a raíz de esta diferencia de la Segula. Cuando Caín... ¿Cuál es la Segula? La Segula es la... ¿Cuál diferencia? El tema de la Segula, de que el... el tesoro, vamos a llamarlo de esa manera, Segula es como tesoro espiritual que tenía Adán Marrillon, lo recibió Ebel y no Caín. ¿En qué se manifiesta este tesoro? ¿Cómo uno puede saber quién tiene el tesoro y quién no? ¿Qué significa en el Tajles, en la vida real, la capacidad de llevar a la profecía? ¿Sí? Quien tiene Segula puede llevar a la profecía y quien no, no. Después de que Caín mató a Ebel, ¿quién heredó esta singularidad? Así que Adán Marrillon siguió teniendo hijos y no todos heredaron esta Segula hasta que nació Jet. Jet fue un... un hijo que nació después de mucho tiempo a Adán y que la Toráda testigó a que fue en vez en lugar de Ebel. ¿Y todo el resto de los hijos? No. ¿Por qué? Porque no tenían esta esencia divina que se llama la Segula. Al matarlo Caín su hermano por envidiarle esta dignidad y prerrogativa, le fue dado en su lugar a Jet, que era semejante a Adán, y el tesoro y corazón y los demás como corteza. O sea, en algún aspecto los que tienen esta cualidad son como los que van a ser el centro de la historia y todo el resto de la compañía y los que van a ser los acompañantes de este centro. Y el tesoro de Jet fue Enosh. De este modo permaneció el caso divino, la cualidad divina hasta Noaj en singulares vagones todos semejantes a Adán y llamados B'nai Elohim, hijos de Dios, perfectos en su creación, en estatura, en larguedad, en ciencias y en fuerzas. Y por sus edades contamos desde Adán hasta Noé y desde Noé hasta Abraham. O sea, ¿cómo en la Torah sabemos cuánto tiempo pasó desde Adán Marrillon hasta Noaj y desde Noaj hasta Abraham? Porque la Torah nos cuenta que cada uno tuvo muchos hijos. Pero, ¿a través de quién uno va a poder contar los años que pasaron de uno a otro? Solo a través de estos que tuvieron la Segula. O sea, que la Torah no se detiene en contarnos qué pasó con el resto de los hijos. Como que no tiene importancia. Como que cuando, por ejemplo, nos cuentas sobre Esab. Dice, Ah, Esab tuvo esto, este, 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 y estos fueron todos los reyes de Esab. Y cuando habla de Jacob, te habla de cada cosita chiquitita que pasó en la familia. Significa el resto son, bueno, están ahí para hacer compañía al pueblo. Pero el pueblo de Israel, que es el que va después de todo salir de todas estas personas que tienen la Segula Divina, son los que van a ser el centro de la historia. Vamos a detarnos un segundo y prestar atención incluso en los nombres de los hijos de Cain, en los nombres de los hijos de Yed, porque ahí Bel murió, sin dejar hijos. O sea que la Segula continúa a partir de Yed. Vamos a ver primero en la estirpe de Cain. Cain. ¿Con qué tiene que ver Cain? Cuando la madre le pone Cain, dice, Caniti Isetashem. O sea, adquirí algo. Ya empezamos con el tema de la adquisición. Hanoj es interesante. Hanoj fue el nombre de la primera ciudad. ¿Cuál fue el castigo que le dijo a Yem a Cain? Vas a tener que ir de un lado al otro y vas a tener que ser nómada en la tierra. Cain le dice, ah, bueno, bueno, está bien, no hay problema. Tiene un hijo. ¿Qué hace cuando le das un hijo? Construye una ciudad. Sin, sin, sin ninguna vergüenza. Enseguida contradice el castigo que a Yem le dijo. ¿Y cómo se llama la ciudad? Hanoj. O sea, el nombre es la esencia de algo. Quiere ponerle a su hijo el nombre de la ciudad como que la ciudad es toda la matará, todo el objetivo de su hijo. Cuando, por ejemplo, uno pone a su hijo un nombre que tenga que ver tal vez con Amisrael o que represente algún ideal que le despierte algo noble en su alma. Acá le pone al hijo el nombre de la ciudad o la ciudad el nombre del hijo. Esa es la esencia del hijo, el tema de la ciudad. Uno tiene que entender que a lo largo de la historia uno ve de manera clara que en las ciudades hay mucha más corrupción que en los campos. Las personas que tienen animalitos, que son pastores, son mucho menos corruptos que las personas que están en la ciudad. por el tema de la asignación y la competencia y la venta y la... Constantemente las personas se corrompen más. Después, los nombres que vemos en la estirpe de Cain son por ejemplo Mejuyael. Es decir, Mejuyael, Mejuy significa borrar. ¿Sí? Borrar a Dios. Después, Metushael. Metushael, ¿Sí? Viene de la palabra Leatish, viene como cansar a Dios. ¿Sí? Queremos liquidarlo. Si fuese posible a Yemish Mor. Adiós. Después, tenemos a... A Lemer, ¿Sí? Que tiene a Tuval Cain y a... Y a otros hijos que fueron todos personas que se dedicaron sobre todo a la tecnología y a la industria. Ellos fueron los primeros que inventaron las armas. Ellos fueron los primeros que inventaron la industria de los instrumentos y la industria de la metalurgia. ¿Quién va a salir después de ahí de esa estirpe? Naamá. ¿Quién fue Naamá? De esa estirpe Naamá fue la esposa de Noaj. O sea, hubo algo de la estirpe de Cain que se salvó. No es que toda la estirpe de Cain se borrón en el diluvio, sino que algo se salvó. ¿Dónde es Naamá? ¿Qué nombre tiene Naamá? Naim. Fue alguien que tuvo algo agradable por lo menos a los ojos de ayer y fue lo que se pudo rescatar de Cain para que pueda seguir en la construcción del mundo junto con Noaj. Vamos a ver, ahora encontraste los nombres de los hijos de Shev. ¿Qué es Beatish? Beatish es cansado. Como alguien te dice en hebreo Anim Mutash. Estoy cansado. Primero tenemos a Enosh. Enosh es la humanidad, es la confianza en la humanidad, que la humanidad puede ser buena, que la humanidad puede seguir adelante, que la humanidad no necesariamente tiene que ver siempre en el mal. Tenemos Mahalalel, el que alabó a Hashem. Tenemos Yered, que tiene que ver con la esperanza de la revelación de Hashem. Hashem baja y se revele a nuestro mundo. Tenemos nuevamente el nombre Hanoch, pero acá Hanoch sabemos que fue un tzadik Hanoch y que tiene que ver con el tema de Jinú, con el tema de la educación. Sabemos que Metushelach también era un tzadik. Metushelach fue el que más tiempo vivió y acá de Hashem no trajo el diluvio al mundo hasta Metushelach no falleció. ¿Por qué? No quería que este tzadik viera la decaída del mundo. Después tenemos a Lemesh también de parte de Adama, algunos nombres que se repiten y Noaj era la esperanza de que haya en algún momento el padre le puso Zeyenah Amenu Masea Denu y la maldición por culpa de Adama. Esperaban que venga Nanejamá, que venga un consuelo junto con Noaj, que traiga el bien al mundo. Lamentablemente el mundo siguió corrompiéndose y la influencia de los hijos de Cain fue muy fuerte con respecto a los hijos de Jet y solo parte chiquita de la humanidad pudo salvarse que fueron nada más que Noaj y su esposa y sus hijos. Pero vemos que por lo menos en estos individuos particulares constantemente hubo una búsqueda del bien. Una búsqueda de qué? De conocer a Shen de sabiduría y en Cain que vemos constantemente riqueza industria tecnología no estamos en contra de eso pero siempre que no sea conectado con la búsqueda de los ideales nos va a corromper. Hoy en día es bueno que hay internet o no es bueno que hay internet depende para qué lo uses. Si está conectado con ideales es buenísimo si está conectado nada más que con la búsqueda de plata de placer de riquezas lleva la persona a lo más a lo más bajo. Significa que la tecnología y la ciencia tienen que estar al servicio de la ética y si es al revés nos estamos perdidos. Podría ser que alguno de ellos no se comunicase con el carácter divino como Terach dice en esta estirpe de jet hasta llegar a Abraham todos tuvieron manifestado la la Segulá divina todos tuvieron conexión con Hashem no necesariamente pero si bien no se manifestaba estaba por lo menos como portador ¿para qué? para poder pasárselo a la próxima generación en Terach vimos un comportamiento totalmente idólatra y así pasó a Abraham a través de Terach esto nos enseña algo muy importante una vez ve a una persona judía lamentablemente alejada tiene que saber que en su interior esta persona es portador de la Segulá divina de esta característica divina y tiene que respetarlo por ser solo portador de eso y tiene una persona que tratarlo con cercanía y con cariño por saber que es parte de su pueblo y saber que de Zatashen esto puede manifestarse en cualquier momento y si no es con él es con su hijo y si no es con su hijo es con su nieto pero tiene uno que confiar y saber que todos judíos tienen esta Segulá divina adentro por lo tanto el ve a optar la rajakamoja el amarás a tu prójimo como a ti mismo es para todos y también si uno tiene dudas a veces la persona es mala buena si es digna de ser amado o odiado uno tiene que ser más hacer jumbra vamos a decir ser más severo por el lado del amor y no por el lado del odio y si uno tiene dudas que tiene que hacer no es quererlo en vez de odiado juzgar para la bien juzgar para la bien pero Abraham hijo de Terah fue discípulo de su abuelo Eber amén de que el mismo alcanzó a Noaj y el caso divino esta perfección divina continúa en ellos de abuelos a nietos Abraham era el predilecto de Eber y su discípulo por esta causa se llamó Ibrí ¿de dónde viene Abraham a Ibrí? por Eber y Eber era el predilecto de Shem y Shem el preferido de Noaj por eso también nosotros nos llaman semíticos por ser el heredero de los climas templados cuyo medio el más excedente de ellos es la tierra de Kenan la tierra de Kenan tiene también esta posibilidad de conectarse con la segulad divina con esta característica divina que tenemos adentro y la conexión entre la tierra divina y nuestra cualidad divina que tenemos por dentro es la que da como fruto la profecía o sea que un no judío incluso en Israel no podría llegar a la profecía y un judío el grado más alto que tenga fuera de la tierra tradicional no puede llegar a la profecía para que se dé tiene que haber una especie de casamiento entre la tierra y el pueblo de Israel como dice el Cusarí esta es la tierra de Kenan que es la tierra de la profecía salió Jefet al norte y Ham al sur y los hijos de Abraham fue el tesoro Yitzhak y apartó a todos sus hijos de esta tierra singular Ishmael mismo entendió que tenía que irse de acá por eso estamos esperando que también que los hijos de Ishmael entiendan que este no es su lugar y este es el lugar de los hijos de Yitzhak sobre todo de los hijos de Jacob el predilecto de Jacob y el predilecto de Yitzhak fue Jacob siendo rechazado Esab y Esab mismo entendió que tenía que ir de acá Esab estuvo acá todo el tiempo que Jacob estuvo en Haram cuando Jacob volvió de Haram después de trabajar los 20 años con Labán Esab vino su encuentro al final se abrazaron todo muy lindo nos queremos mucho Esab levantó sus cositas y se fue a seguir porque él entendía que esta tierra era la tierra de Jacob Jacob no tuvo que luchar con él para eso y los hijos de Jacob fueron todos objetos de predilección dignos todos ellos de la cualidad divina y les tocó de derecho aquel lugar escogido para el caso divino o sea todos los hijos de Jacob recibieron la seguridad de Israel tal vez esto era lo que picaba un poco lo que trajo las discusiones y las cosas tan terribles entre Yosef y sus hermanos el hecho de que ellos tenían una especie de intuición de que tal vez Jacob había elegido nada más que a Yosef iba a descartar de todo el resto de los hermanos por eso ellos se sintieron amenazados por ello pero cuando entendieron que al fin y al cabo todos iban a ser parte del pueblo de Israel se terminaron las peleas y todos entendieron que tienen que todos juntos levantar la congregación de Israel este fue el principio de posar del caso divino de la cualidad divina sobre una congregación no habiendo antes residido sino en algunos singulares varones tenemos que entender cuál es la diferencia entre Noach Shem Eber y Abraham y Jacob que todos los tadequinos que habían hasta ahora cada uno estaba preocupado por su servicio a Shem singular y particular a partir de Abraham y Jacob ellos pusieron un plan de construir un pueblo de toda una congregación que sirva a Shem esta diferencia es importantísima porque mientras era una persona particular no demuestra de que esto es algo que pretende cambiar el mundo una persona lo suyo lo que siente que lo conecta con Dios y el resto claro lo que quiera el momento que un pueblo que sirve a Shem un pueblo que tiene la misión de dar el paradigma de dar el ejemplo al resto de las naciones es una especie de pretensión de que todo el resto de los pueblos de todo el resto de las naciones vean a este pueblo y aprendan de ello en el momento que todo un pueblo entero puede llegar a la perfección ética esto es lo que va a dar la verdadera luz a las naciones no es que pretendemos que el resto los pueblos cumplan el Shabbat y se ponen el Tefilín a nivel ético nosotros tenemos que hacer la luminaria que demuestra cuál es el camino correcto en la próxima clase vamos a ver cómo continuó la Segula Divina